Bienvenidos a este video tutorial en el cual les estaré hablando sobre la metodología Places to Watch, la cual fue adaptada al contexto local incorporando criterios ambientales ilegales de nuestro país. Como resultado se obtuvo la herramienta priorización espacial de alertas GLAD en Paraguay, la cual permitirá identificar casos recientes de deforestación ilegal en áreas prioritarias para la conservación de manera automática, eficiente y objetiva. La metodología Places to Watch o Lugares a Observar, desarrollada por Waste y otros, consiste en un flujo de trabajo para filtrar las millones de alertas GLAD que se reciben semanalmente en el Pantrópico. La misma identifica casos más preocupantes de cambio en áreas boscosas con el fin de describir historias sobre los lugares afectados y a partir de allí tomar acciones. En este método los autores dividen la zona del Pantrópico en una grilla cuyas celdas poseen el tamaño de 10 km de lado. En cada una de estas celdas se calcula el puntaje de preocupación, que está dado por la proporción de cada una de las capas de interés o criterios de filtros, en este caso áreas protegidas y bosques intactos. Además, para las áreas protegidas se dio un peso mayor a las categorías de manejo 1A, 1B y 2 de la Unión para la Conservación de la Naturaleza UICN, de acuerdo al grado estricto de protección que poseen, ya que en estos lugares no se permite alteración antrópica alguna. Por lo tanto, estas ponderan un valor más alto en el análisis. El proceso inicia la primera semana del mes y se enmascaran las alertas de los siguientes 30 días. Luego, los centroides de cada alerta son convertidos a puntos y tabulados para luego realizar el conteo del número de alertas. Luego se multiplica el puntaje de preocupación por el número de alertas del último mes para así obtener lo que es la magnitud de una deforestación reciente. Todas estas fórmulas son calculadas en un script o una secuencia de comandos elaborado en el lenguaje de programación Python. Como resultado, las celdas que poseen los valores más altos de magnitud son identificados como los lugares a observar. Debido al alto volumen de alertas que se reciben cada mes, es ideal realizar estos análisis de manera automática, asegurando un filtro rápido de las alertas por las áreas de interés, como lo son en este caso las áreas protegidas y los bosques intensos. De allí surge la necesidad de utilizar las capas de información geospacial a nivel local como criterios de filtro para adaptar esta metodología a las condiciones legales y ambientales de Paraguay.